Si A ver si hacen un poquito de ruido del murmucho Hablen con un chico rico Hablen y 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor guardados. Mejor video. Gracias por ver el video. Así que bueno. Gracias. 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 Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Así que nosotros preparamos un intermedio. ¿Qué? Sí, claro, Apu. ¿Puedes ser feliz comiendo vegetales, frutas, granos y queso? ¡Ugh, quesos! ¿No comes queso, Apu? No, no, señor, ningún alimentos que sea de animal. ¡Ugh, debes pensar que soy un monstruo. Sí, realmente lo piensas. Pero hace tiempos que aprendí a tonelar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acusándolos. Es como dice Paul, vive y deja vivir. Pero vive y deja morir. Lo que sea, lo que sea, tiene buen ritmo. Creo que ha sido dura con otras gentes. Sobre todo con mi padre. Gracias, muchachos. Lisa, antes de irte, ¿quieres oír una canción? ¡Claro, fantástico! ¿Claro? ¡Viene, Apu! I'm Sergeant Pepper's Law in the Arts Club, man. I hope I will enjoy my show. Esena desaparecida. Desaparecida, fin. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 We'll get you away, we'll get you back through our head to toe Well, this is the recent remasterization of the album We didn't understand what the tone was originally, right? Because we were playing in a bb or sostenido We said it's difficult to play in that tone Well, they were playing in a natural tone in a C and they lowered it because they were very fast and they lowered it The problem is that the Beatles in this album experimented with things that are very common that the band and the artists do like to move the pitch of the songs, the voices, the guitar but they did it with four cars and they did these songs so sometimes when they grab their music when they put their voices up, they moved the speed and when they grab their music, they move the speed they change the tones of their songs Well, we don't care much what we're doing but for example, Well and 64, if you listen to them Al public tienen una voz un poquito más afloctada en Do y quedó en Do sostenido y bueno y en este tema que estaba en Si bueno lo bajaron y quedó en Si bb pero nosotros le tocamos así más allá de que ellos no Ellos no tocaron ninguno de estos temas en vivo de la expansión de la de Studio pero eso es bastante complicado vernos a ser muy felices ahora vamos a entrar ¿quién va a contar conmigo? vamos a decir ¿quién va a contar conmigo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Está bueno para despertar! Ahí se va a hacer un poquito de calor hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer un poquito de ritmo Pero vamos a seguir ¡Gracias! 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 He had this opening verse I think he got the idea or we then took the idea from like the Daily Mirror or something So it had two stories, one was the Guinness child that killed himself in a car that was the main headline story on the next page it was about 4,000 holes in Blackburn, Lancashire So the Blackburn, Lancashire, the holes out of the hall all just got mixed, you know just a little poetic jumble that sounded nice Probably the mention of the mental harmony on A Day in the Life began in a very simple way and we got the rehearsal take take one, the very first time we heard it with John giving a few instructions to people as usual as usual just before he started John was singing while he was playing his acoustic guitar Paul was on the piano George was playing maracas I think and certainly Ringo was on one goes John counts in by saying Sugar Plum Theory yeah **** 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 I read the news today Even in his early take, he has a voice which sends shithers down the spot. Jim Blue Fairy, Jim Blue Fairy. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo vamos a hacer de nuevo porque nos toqué un montón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno. Nada. Un momento. Un aplauso. Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. ¿Quieren haber más o no? ¿Hacemos un paratema más? ¡Sí! Nosotros es tipo 600, tipo 12 hay que irse porque llenemos los muchachos que están ahí que queremos pedirles un fuerte acoso para la gente de clínica teniendo luces, pantallas y todas las jornalías que están acá al servicio del show de San Gabriel y nosotros podamos acudiar hoy ¿Un par de técnicas más y ya estamos? ¿Estamos bien? A las 12 nos disparan, ¿lo crees? Pásame esas cosas Vásame esa señal cuando faltan 5 minutos Aparte de la luz Bueno, mejor no Bueno, hace un poquito cumplió uno de los Beatles más simpáticos, ¿no? Para eso, ¿no? Sí, ¿no? Y vamos a tocar el tema de este Beatle llamado Ringo Vamos a cantarle un tema de Ringo a su cumpleaños en el cual nos van a ayudar a cantar porque es muy fácil y ahí está nuevamente Pauling su guitarra Ah, yo Ringo Para vos Ringo, doy el test ¿Cuántas vos? Pues yo... ¿Cuántas yo? Cuántas yo? Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¿Cuántas yo? Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¿Cuántas yo? Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¡Cuántas yo? ¿Cuántas yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!